Sentimiento Torito Comenzaré a besarte lentamente la piel Muy delicadamente mis labios bajarán Y sentirás corrientes semejantes a las aguas de un río Llegará un escalofrío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo mi barco anclará Mi niña ya niña no será Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén de los cuerpos Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén de los cuerpos Y no hagas caso a la gente que comete Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente Para vos que se aman Oh, para vos que se aman Oh, para vos que se aman No creo que sea posible Ya va a ser mío lo que es imposible Que no comete esta irresistible Que tienes miedo se nota el visible Estamos juntos o es algo perfecto Te beso toda y mi amor yo te inyecto Estás temblando, eso es lo cierto Que nos amamos los besos, yo lo siento Me llegará un escalofrío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo Mi barco anclará Oh, niña ya niña no será Oh, suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Vamos pa'l cielo A la gente que comete Que digan cosas malas No, no, no Lo nuestro es un acto responsablemente Para vos que se aman Oh, para vos que se aman Oh, para vos que se aman Oh, para vos que se aman Muchachita Para vos que se aman Oh, 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 para vos que se aman